Muy buenas, bienvenidos a un nuevo vídeo de Age of Empires en el que vamos a ver un poquito la configuración que tengo en el juego actualmente, lo que he cambiado, lo que creo que puede ser bastante útil para mejorar y para ayudaros en vuestras partidas. Bueno, ya tengo un vídeo anterior en el que hablaba de los mods que utilizo, que básicamente se pueden resumir, se pueden resumir ese vídeo en el mod de ANHK de construcción de edificios que estáis viendo en pantalla, que podéis ver que estoy construyendo algunos edificios o el rival y puedo saber qué se está haciendo, aunque no lo clique. Eso es bastante positivo para mí, porque hay veces que, sobre todo en ciudad, pasas con el scout cerca de sus edificios y podéis ver si es un estábulo, si es una carrera de tiro con arco, o que en ese momento no esté línea de visión. Luego, por otro lado, también tengo un mod que aquí no se ve, que es el de New Fish Borders, también de ANHK, que permite ver muy fácilmente, de un solo vistazo, la pesca de costa, la pesca profunda, para mapas de agua, para mover la pesca, para hacer el puerto, es muy cómodo. Os lo recomiendo 100%. Y bueno, más allá de eso, lo más importante, salvo que sean mods, lo más importante en configuración, es que he puesto árboles pequeños y el rango de edificios con las opciones del juego, que desde hace un par de parches se puede poner desde el juego en configuración, y esto evita que el día que cambian los mods, que hay un update y perdemos los mods, esa partida la juguemos sin nada de ayuda, ¿no? Es muy incómodo jugar con árboles grandes, y también el rango, según en qué momentos, ayuda mucho. Así que, os recomiendo activarlo en opciones, yo lo tengo puesto en opciones del juego, y también tengo el mod de árboles pequeños con sombrita, para Capture Edge. Así que, aconsejable, ponerlo en opciones, por si acaso. Luego, los mods nuevos, que he ido aprendiendo y conociendo a través de otros streamers o jugadores, pues son, por ejemplo, de Lord Deco, un mod que yo odiaba, que no me gustaba nada, es el del centro urbano más limpio, ¿no? Que no tiene mucha decoración, solamente la parte central, para poder cazar y hacer la caza de ovejas, de jabalís y ciervos más cómodamente. Solo se activa en Dark Age y Feudal, así que, estéticamente, no es tan horrible, porque solamente es al principio, y ayuda un poquito, ayuda un poco a que no se traben las unidades, a poder seleccionar un poquito mejor, y además, esto enlaza con que yo tenía puesto el doble clic para seleccionar todos los aldeanos, y ahora lo he puesto solamente para aldeanos inactivos, para evitar esas situaciones en las que haces un doble clic en todos los aldeanos de tu base, los mueves, y tienes que mover otra vez toda la economía para colocarlos bien, es bastante disapte. Así que, ese mod de centro urbano limpio, que creo que se llama, creo que se llama Clear o Clean TC Foundation with Range, algo así, lo pondré en la descripción, es un mod que ayuda un poquito, y sobre todo ayuda mucho si quitáis el doble clic en los aldeanos y vais a seleccionarlo manualmente al principio. Bueno, por otro lado, el mod que también estoy usando muchísimo ahora, es el que se puede ver en el minimapa, es un mod que he copiado de Barrufet, y es un mod que te hace tener el minimapa centrado, sobre todo, y muy grande, así que aunque incomoda un poco con los clics a veces, si no te acostumbras, te permite dar un vistazo a ver si te están raideando, si el enemigo se mueve cerca tuya, tener un control de mapa bastante bueno. Bueno, y este mod se llama All Your Base Centered Bigger Minimap, si no me equivoco, o All Your Base 50 Centered Bigger Minimap, algo así. Y realmente son los mods más importantes que uso, también he puesto la cuadrícula, un poco alentado por algún jugador del entorno de Barrufet, yo creo que tampoco es tan tan importante para mí, porque al poner edificios casi que voy probando un poquillo, y controlo la cuadrícula, aunque no la vea 100%, pero bueno, me estoy acostumbrando, creo que a lo mejor a largo plazo sí que me ayuda bastante, y también he metido el mod, como veis, de los escudos con las letras, porque a veces estoy jugando random o pongo el escudo abierto, y me pienso que estoy jugando con una civilización, y en realidad estoy jugando con otra, porque se ha puesto random, no me he dado cuenta en la pantalla de carga, y a veces me traiciona un poquito y hago aperturas que no son adecuadas para según que civilizaciones. Así que creo que es bastante positivo ponerlo, a veces los escudos se parecen muchos unos con otros, así que prefiero ponerlo, para mí es relativamente cómodo. Y luego encuentro también las teclas de acceso rápido, que yo he utilizado muy poquitas, estoy metiendo algunas más, para edificios económicos, edificios militares, ahora he puesto la de desguarecer, que aún no uso mucho, la tecla A, la tecla F, para reparar, que eso sí que me viene muy bien, porque es bastante incómodo a veces clicar en el edificio y hay que darle a reparar, y también la de el disparo, disparar al terreno, con mangonet, con el cañón de sedio, que la tengo puesto en la T, si no me equivoco, en la E. Creo que es en la E, perdón. Eso también es bastante importante, porque ayuda mucho a la hora de migrar, sobre todo con mangonet. Y poquito más amigos, espero que este vídeo os ayude para ir cogiendo alguna idea, que os pueda hacer mejorar un poquito el micromanejo, o la gestión de la partida. Si tenéis algún tipo de sugerencia, podéis ponerla en comentarios, y nos vemos en el siguiente vídeo, amigos. Dejad vuestro like y suscribirse al canal para apoyarlo, y próximamente tendremos un poquito más de contenido, ya que he estado un poquito más centrado en otras redes, pero tranquilo que tengo proyectos en mente, y se están forjando cositas nuevas. Un saludo, gracias por estar ahí. Hasta la próxima, amigos.